Estoy esperando a que terminen de limpiar el baño, porque ya me hago pipí. Sí, por favor. Te mando el plano del salón. Muchas gracias, te contemplo entonces para los dos lados. Con dos mesas y manteles. Ya terminamos. Hola, hola. Por fin llegó el viernes. Y estoy donde no quería estar. Otra vez estoy en este estacionamiento porque hoy es viernes y es la presentación de la temporada 2020 de béisbol. Y estoy en el mismo lugar, mismo estacionamiento, pero un piso más abajo. Y es donde no quería estar porque me da mucho miedo, me da claustrofobia. Arriba de nosotros hay treinta y tantos pisos y no quiero pensar negativamente, pero me da mucho miedo. Y me puse aquí al lado del elevador para no perderme cuando regrese, porque luego me pierdo. Y ahora sí me voy a llevar el ticket del boleto, porque la vez pasada no me lo lleve. Entonces, listo. Vámonos. Ahorita les muestro todo, todo el evento. Y así en el evento les voy a enseñar cómo se ve. Es temprano aún. Pero ya va llegando la piso. Ok, eso es lo que ven cuando ingresan. Todas las marcas. Eh, díganoslas. Adiós. Gracias. 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 En la mesa hay café, hay cerveza y hay jugo. Este es mío, es un jugo verde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿De todos los de Tijuana? ¡No se oyen! ¿Estamos listos para recibir la temporada 2020? ¡No, no me convence! ¿Estamos listos? Esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos! ¡Esto es Tercera Llamada! ¡Una combinación única de béisbol y entretenimiento! ¡Esto es Tercera Llamada! ¡Esto es Tercera Llamada! ¡Decidieron durante la temporada 2019! ¡A 786 mil 322 aficionados! ¡Somos el número uno de asistencia en la liga mexicana de béisbol! Gracias al apoyo de la afición y al aporte de cada uno de quienes somos parte de la gran familia de todos. De verdad que estamos ansiosos porque se da el inicio a la temporada de baseball de Bahía Mexicana el próximo 7 de abril. ¿Quiénes están listos para ver el país hoy? Eso es. Muy bien, pues quiero dar una bienvenida oficialmente a... ¿Qué más me ha importado? ¡Increverente! ¡Pravieso! Ustedes, echando cero en él. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué más me ha importado ustedes también? ¡Ajá! ¿A ustedes? ¡Sí! ¿No van a estar solo? ¿A quién le falta su pareja? ¡Tú estás muy chiquito que eso! ¡Tú eres un niño! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Estoy en este hijo de nuestras dos patas con un fuerte aplauso! ¡Vaya a salir! ¡Vaya a salir! ¡Vaya a salir! ¡Vaya a salir! ¡Tú eres un niño! ¡Vaya a salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Bien ambientado. Ya sé. Yo voy al 2, ajá. Por aquí, por aquí. Ahí esté. Ya terminó todo. Ahí se quedó la fiesta, pero ya me tengo que ir porque mañana es cumpleaños del duende. Les decía que es cumpleaños del duende. Y pues nos vamos a levantar temprano, porque mañana le vamos a hacer una carne asada. Ay, me anda de la pipí. Eso es lo único malo en esta dieta que no salgo de los baños. De mi baño y de los baños ajenos también. Siempre tengo que andar preguntando ¿Dónde está el baño? ¿Me puede estar el baño? ¿Puedo usar el baño? Porque... Ay, pues porque mucho hacer pipí. Pero bueno. Ahí estuvo la presentación. ¿Cuál de todas les gustó? A mí me encantó la roja y la azul. Y de las gorras igual la azul marino. Fue mi favorita. Ya este... Ya... Ya las voy a poder buscar ahí en la tienda. Vean mis fotitos. No, no se van a ver aquí. Ahí con mis amiguis. Y acá está la otra. Son dos diferentes. Tengo mucho calor. Mucho calor. Se quedaron ahí en la fiesta. Está tocando el grupo Séptima Luna de aquí de Tijuana. Tocan bien. Ahí toca un amigo también. Pero yo ya me tengo que ir. Les digo, no he dormido bien. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? Aquí está. No sé cuánto va a ser. Me lo sellaron ahora sí. Pero no sé cuánto va a ser. Y lo estiguemos juntos. No sé cuánto va a ser. Ah, les digo, ya tengo mucho sueño. No he estado durmiendo bien estas últimas tres noches. Apenas esta... La noche pasada pude dormir bien. Y eso porque saqué a la perra. Digo, la saqué de mi cuarto. No la saco al patio. La saqué de mi cuarto porque se la pasaba ladre y ladre y ladre. Y por aquí por donde salgo. Se la pasaba ladre y ladre y ladre. Quiero que vean qué miedo me da. Está súper bajito. A ver, salida. Está salida aquí. Está súper bajito. Y me da... Sí, hay un tercer nivel. Yo sabía que había más de uno. Qué miedo me da. Qué miedo. Y aquí ya nos vamos. Pero hay fila. Fila para entrar, fila para salir, fila para todo. Están escuchando. Ay, qué miedo. Estoy escuchando. que están diciendo que terminó. Están escuchando. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Mi peor temor. Temblo estando aquí. Bueno, no sé, voy a investigar ahorita en Facebook, Facebook, no... ¿Dónde fue el temblor y a qué hora fue el temblor? Porque si fue aquí, qué bueno que no lo sentí porque me hubieran dado el infarto. Ahora sí, vámonos a casita, porque mañana va a festejar el cumple del duende. Ok, 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 pásale. Siento que traigo el cabello bien reseco. ¿Cómo lo puedo hidratar? Por eso no me gusta lasearlo, porque no me gusta una, cómo se me ve y dos, siento que me lo reseco demasiado. Pero, pues ya pasó el evento. Mañana voy a volver a hacer China. Bueno, entrecurveada, no sé, algo así. La ambulancia. Me gusta mucho manejar de noche. Cuando me iba a Los Ángeles a visitar a mi familia, o sea, ya algunos años atrás, me iba en la noche. Cruzaba como a las ocho, nueve de la noche, porque a esa hora aún había menos fila, porque era el tiempo en que las filas estaban horrorosamente largas y lentas. Y, pues si cruzaba en horas pico, por así decirlo, iba a ser bastante, como unas dos o tres horas. Y cruzaba en la noche, tarde, sí, en la noche. Hacía menos tiempo y también porque el freeway estaba, el freeway estaba vacío. O sea, casi me tocaba vacío, este, y llegaba en menos tiempo a Los Ángeles. Entonces, ahí me fascina manejar de noche. Y en Tijuana ni se diga. La verdad, el tráfico de Tijuana se está volviendo cada vez más insoportable. El único día que se salva es el domingo. Pero todos los demás, ya no hay horas pico. Ya cualquier hora que salgas, haces un montón. Antes haces 15 minutos para cualquier lugar. Hoy mínimo tienes que salir con una hora de anticipación, porque si no, no llegas. Pero bueno, problemas de la frontera. Gracias. 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 Gracias.